buenas tardes buenas tardes mis amigos de youtube hoy les voy a traer un tutorial hoy vamos a hablar de la linterna militar x 800 echando wul 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 quiero hablar un poco sobre esta linterna es la primera parte del vídeo haré otro referente a la prueba de campo su potencia y su calidad pero primeramente vamos a ver este vídeo sobre la calidad de linterna y los componentes que trae acompáñenme la linterna está echando wul wul es linterna original hay muchas imitaciones chinas claro todas son hechas en china prácticamente casi todas pero la linterna original vienen con l2 las otras vienen con t6 que es un que el led es totalmente diferente como diferenciar el led 2 de los otros led el led 2 tiene varios puntitos en el led los otros led vienen con rayitas por ejemplo aquí se puede ver me no se puede ver mucho por la por los flash pero el led 2 son puntitos que puedes apreciar bueno ya fuera de cámara puedes verlos y conflictos y comprar una linterna o voy a buscar otro vídeo que en que te muestre el led 2 son puntitos que aparecen sobre la plaquita si viene con eso era la linterna original veamos los componentes que traje este totalmente original linterna echando wul original l2 como pueden apreciar ustedes amigos aquí la caja totalmente plástica original totalmente de fábrica de fábrica que incluye un aquí incluye funda para que puedas poner sobre la carrera puedes poner su la mochila lo que tú desees pues puedes ponerla sobre ella incluye cargador usb cargador usb cargador de corriente eléctrica y el cargador donde puedes colocar la puerta por aquí el cargador donde puedes colocar una pila recargable la linterna afecta pilas de litio déjame por aquí a ver 266 50 y 1850 los dos muebles de batería que le puedo usar la linterna está también la linterna viene con opción de batería triple a también déjeme por aquí aquí totalmente no enfoco un poco la cámara acá también la linterna ésta se puede usar también con con pilas triple a mí como ustedes pueden ver aquí también ella funciona con tres baterías triple a también o sea que también si no si se te gastó las pilas de cargable y en el momento no tienes pues también puedes ponerle usa tres pilas de cargable modelo triple a con las cuales puedes poner también el compartimento que viene incluido aquí y la linterna funcionará perfectamente estos son los componentes que vienen con la linterna así como pueden apreciar este es la linterna de chanabobol con l2 original los componentes son estos que ustedes pueden ver aquí es un componente de ella y hablemos sobre esta linterna cual es la ventaja de esta linterna esta linterna tienen potencia en peso el material hecho de aluminio aeroespacial con la cual está protegido contra el agua es cosa que esta linterna puede caer en en el agua puede caerse de caer en la tierra en el lodo en lo que sea y ella va a seguir funcionando perfectamente pues en caso de emergencia puede romper vidrio con ella también la puede usar también en caso de de algún accidente o algo es una linterna que está a prueba de todo es una linterna muy bien fabricada su fabricación es es una de las mejores del mercado actualmente junto con la lumix x9 también que es otra linterna que es la misma gama de ella así que pueden encontrar esta linterna en amazon se consigue ahí le va a ir y le va a ir también en todas estas cadenas es una buena linterna yo le haré un segundo vídeo probándola en el campo su función y su y su estilo yo la he usado personalmente en el campo ya pero para que ustedes la puedan ver pues a ver su rendimiento y todo su uso al cáncer en lo personal se recomienda es una linterna muy potente una linterna que ha de fiar pues ustedes que sea que no le va a fallar así por así en en caso de accidente así que este es mi humilde vídeo sobre la linterna son los componentes como pueden ver esto se conecta aquí ven miren para los amigos que la oiga pipi la descargable no le he comprado la que tenía se me gastó me duró un buen tiempo se la dejé a mi a mi mamá para que le usara en otra linterna que ella tiene se coloca así miren así y perdón y bueno aquí está ya miren así es ella cuando está cargada aquí se pone totalmente azul perdón rojo y estas caritas está en azul y en rojo ya cambia prácticamente cuando yo la batería está totalmente cargada y esto aquí pueden ver como también viene la linterna con un cargador de coche el cargador de coche funciona lo mismo que acá el tomacorriente bueno al igual entonces aquí se puede tomar aquí también y se conecta perdón me voy a mover un poquito para las cámaras se conecta así miren aquí y ya prácticamente puede encargarle en el auto en una toma 12 voltios de panel solar en lo que ustedes deseen así que amigos gracias por el vídeo que les estoy mostrando y no olviden suscribirse y espero muy pronto hacerle un vídeo sobre la prueba de campo de la linterna de este modelo la chanda google con el dedo gracias nos vemos pronto gracias